bueno familia mira como terminando una de las redes falta que ponerle una última cuerda que la tengo ahí y nosotros le ponemos también una serie de tronquitos caña y demás porque se entretengan les gusta mucho bueno pues nada ya están las dos hechas son para un cliente que quería unas cuantas cosas más y bueno ahora ya terminaremos el pedido esto para la gente que se piense que son de aliexpress que esto no es de aliexpress esto esto que he hecho a mano la mala de tres no son tan grandes como ésta ya ya os digo que las podemos hacer de la medida que queráis y lo que tampoco tienen la de aliexpress son estos tronquitos de madera de olivo que os puedo garantizar que son un entretenimiento súper bueno para ellos luego también otra cosa que no tienen las comerciales son estos trocitos de bambú que le metemos y que van genial para meterle forrajeo como veis aquí bueno familia pues esto a otra sugerencia más que os hago mirad las cañillas con un poquillo de romero de forrajeo así que nada por si os gusta y os interesa es otra utilidad más que se le puede dar a la red vale forrajeo y nada familia espero que haya gustado el vídeo un saludo también a giovanni que es la persona que nos ha encargado de estas redes junto con alguna cosita más como digo y nada si alguno está interesado en cualquiera de nuestros productos ya sabéis que hacemos arnés para aves hacemos todo tipo de juguetes jaula alimentación en fin un poquito el vídeo de todo que lo podéis encontrar en www.animalparros.com